El día de hoy, aquí en tu programa, Oscar Quiñones, un invitado de lujo que se dedica a videos en YouTube. También tenemos a Pedro Valenzuela, quien es director funerario y nos va a platicar qué se siente trabajar con los muertos. Obviamente viene Mario Velasco y en esa ocasión nos trae datos curiosos de Hollywood. Por supuesto, las notas más locas y extravagantes las tenemos con Cam Rangel. No puede faltar la música, ¿con quién? Con Meño Carrasco. Y más adelante también les voy a platicar de dónde proviene la frase de si Mahoma no va la montaña, la montaña va Mahoma. ¡Todo esto en La Hora Extra! ¡Y ya estamos! La escuela se hizo para cochar. ¡Ah, caray! No, la escuela se hizo para estudiar. Sí, así debe de ser y así lo debemos de entender todos, pero al parecer estos chicos universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua entendieron otra cosa, como de que no se lavaron muy bien los oídos. Señores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, ayúdennos. ¿A dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Chamacos de 15 y 16 años protagonizando videos con contenido sexual como el que vimos con los chamacos de la Universidad de Chihuahua. Chihuahua estos no tienen solución, pues. Ahí está el mocoso haciendo lo que ustedes ya saben o si vieron el video o si no. Pues no se los puedo platicar porque tendría que ser muy gráfico y explícito, pero digamos esto. Que el maestro dijo, si van a andar con sus... Váyanse al patio. Y los chamacos le hicieron caso. Ahí está la parejita en el patio, a lo natural. Él todo un caballero le quita su tanguita. La chica se pone como Rose en la punta del Titanic. Sintiendo el airecito por otras partes. En serio, ojo que ahorita a todo el mundo le está echando la culpa o está hablando de a los chamacos que grabaron el video. Sí, está mal que los mocosos hayan subido el video. A lo mejor lo grabaron y quédenselo ustedes. O véanlo entre los compañeros, que tampoco está bien. Pero al momento ya de subirlo al internet para que todo el mundo lo vea y lo comparta, pues está más mal. Entonces, ¿y a los otros qué? ¿Nadie les dijo nada? ¿Sus papás no les pusieron una buena tundra o no los regañaron o no les quitaron el domingo o no les quitaron el Nintendo? ¿Qué sé yo? O sea, porque los papás están tercos en que se les castigue a los muchachos que grabaron. Espero y ellos ya hayan castigado a sus hijos por andaran siendo cochinadas a plena luz del día. Y no a plena luz del día. Ahí en el patio, entre el pasto. ¿Qué tal si se le mete un bichillo por ahí? Un bichillo, chiquito. Porque, híjoles, no, 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 no. O sea, yo no sé ustedes. No sé cuántos años tengan. Pero lo más que hice en la primaria era el besito de pescadito así. ¡Uy! Y olvídate porque que nadie sepa que no se enteren la directora, que no se enteren mis profes. Me va a regañar mi papá por andar de mesucón. Era lo peor que podías hacer en la primaria en mis tiempos. Yo creo que en tiempos más atrás, nada de tocarse la mano porque era reporte o te expulsaban de la escuela. Pero ahora mira, todo lo que hacen los chamacos, no pasa nada. ¡Qué bárbaro, Dios! No, no, no. Oye, pero bien dicen, dijeron que el muchacho cuando le pidieron las aclaraciones de por qué le había hecho ese sexo oral a la muchacha, él dijo que no tenía pelos en la lengua. Ah, bueno, por eso. Y por eso iba a decir todo. Y ella estaba muy de gusto. Sí. Todo bueno, el chiste va a pedir ti. Pero bueno, amigos, yo les voy a platicar de dónde proviene la frase si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y para esto necesito canciones así como de monjes. Ahí está. Pues resulta, amigos, ser que Mahoma era bien presumido, era bien orgulloso y él decía todas, yo me las puedo todas, ¿verdad? Y según él, su presunción llegaba a tal nivel que él decía que cuando él pudiera, él iba a arrastrar una montaña bien grandota hacia él, con solo pedirlo, ¿eh? Y que, y no solo eso, y que sobre esa montaña él iba a dar y a predicar, pues, todo lo que él quisiera. La palabra. La palabra de Mahoma. Pues resulta ser que llegó el momento de mostrarlo, el ejercicio de Cristina de Ablador, y Mahoma, montaña, ven a mí. Y la montaña no llegaba. Montaña, ven a mí. Y la montaña, pues, no, no, o sea, como la montaña jamás llegaba. Entonces, a eso Mahoma dijo, no, pues, ya junté a mucha gente, ya mucha gente ya le dije que la montaña se iba a mover. Entonces, pues, ya como que se puso nervioso y, pero dijo, no, yo soy Mahoma, soy un profeta, tengo que mostrarme acá bien, frente a mis seguidores. Y dijo, está bien, si la montaña no va Mahoma, Mahoma va a la montaña y se fue a la montaña, sígame. Y todos lo siguieron. Y todos lo siguieron. Y se los olvidó. Sí, claro que sí. Ah, por hablador. Por hablador. Ahí andabas diciendo que la montaña. Oye, ¿no te ha pasado de conocer a cada personaje en un taxi? Sí. De todos, ¿verdad? De todos. Pero, ¿qué tal cuando se suben de más? Cuando se suben de más y todavía te dicen, ay, muévanse que hay campo. Vamos a ver qué nos pasa en un taxi. ¡Suben! 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 Si le hacen gambito ahí otra vez, por favor. Sube, ¿sí, joven? Sube, ¿sí, joven? Sube, ¿sí, joven? Pues duró más de un año, más de un año en juntar a estos músicos y estar ensayando día tras día para que sonara como una sola pieza, mil músicos. Ahí está el video, vamos a mirarlo. Ahorita regresamos a ver qué onda les pareció. Esta banda es de Foo Fighters, es una rola. Vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Está difícil, ¿no? No manches! Si una banda solita de cinco a veces se hace bolas. Imagínate tantos bateristas ahí, guitarristas, incluso hasta niños estaban ahí tocando. En fin, fue una fiesta en ese momento porque todos emocionados tocando una canción nuevamente de su banda favorita y pues el propósito era de juntar a la banda y les contestó el vocalista Dave Grohl de esta banda de Foo Fighters, les contestó inmediatamente, en italiano les contestó, hasta el vato sabe italiano, ¿no? Porque es allá en... ¿cómo se llama? Cesena, se llama en Italia, Cesena, Cesena en Italia, ahí donde fue el... pues donde tocaron, ¿no? El pueblo este y les contestó y van a ir a tocarles un concierto a toda esta gente que organizó este evento, ¿no? Muy suave. ¿Cuántos años dijiste que se aventó para organizarlo? Más de un año, más de un año, el organizador este se llama Rockin1000, así lo pueden buscar, punto com, ¿no? Ahí lo pueden mirar en las redes sociales también, ha estado sonando ahí por todos lados. Pero mira lo grosso objetivo, que la banda les contestara y que vaya a su lugar, ¿no? Y que vayan a su lugar. Y no solamente mil personas, sino mil personas que tocaran. Exactamente. Músicos. Estuvo muy suave, ahí para que lo chequen y lo pueden ver ahí, pues en las redes sociales ahí se encuentra todo un montón, ¿no? Así es. Así en las redes sociales me di cuenta que Meño nos dejó y se fue a Chicago. ¡Ay! ¡Ah! ¡No tenía que saber! ¡Uh! Yo quiero mandar unos saluditos y es que le mando unos saluditos a una amiga también chilena que se acaba de incorporar de forma amistosa, bueno, de amistad. Bueno, a tres precisamente. Una de ellas es Jennifer Gamboa San Martín. Un abrazo, un beso. Amiga, muchas gracias. Y, este, también otro abrazo para mi compa Nacho y mi compa Pablo, que también están ahí por la casa de visita. Hermanos para Jennifer, para Nacho, para Pablo, también otro abrazo. Por supuesto, nos encanta tenerlos aquí de visita en México. Y ahora sí, vamos a una pausa comercial y regresamos con este súper programa en la hora extra. ¡Bye!